¡Hola mi gente! Bienvenidos a mi canal. ¿Qué les parece si esta vez me acompañan y hacemos estos sabrosos frijolitos charlos? ¡Vean qué ricos frijolitos! Para que acompañen una carnita asada o los coman como ustedes gusten. ¡Miren qué ricos! Con su cebollita cambray y quedan muy muy ricos. Veamos los ingredientes y el proceso para hacer estos sabrosos frijolitos charlos a mi estilo sinaloense. Bueno mi gente lo primero que vamos a hacer para hacer nuestros frijoles charros es que vamos a poner a cocer los frijoles. Yo tengo aquí un kilo de frijol es frijol mayo cova a mí me gusta hacerlos con este frijol pero ya ustedes háganlo con el frijol que a ustedes más les guste ok. Bueno tengo un kilo y aquí tengo estos ajitos y aquí tengo ya la olla le puse cuatro litros de agua por lo pronto y vamos a poner a cocer los frijoles ya están lavaditos mis frijoles. Los vamos a poner aquí y le voy a poner los ajos. Bueno quiero que vean cómo van los frijolitos ya tienen una hora que los puse y pues los vamos a dejar que queden bien bien blanditos el ajo se lo puse de primero así junto con los frijolitos para que se desbarate y deje su sabor en los frijoles. Bueno vamos a dejarlos hasta que queden blanditos ok. Bueno mi gente los ingredientes que yo voy a usar para hacer mis frijoles charros tengo aquí chorizo ranchero tengo 430 gramos que son las dos tiritas que venden así las tiritas compré dos cada una trae 215 gramos voy a usar jamón tengo aquí 300 gramos de jamón y voy a usar 300 gramos de salchicha salchicha de pavo y voy a usar 400 gramos de tocino de este tocino mire qué rico no tiene mucha grasa y voy a usar cebollita cambray yo tengo aquí 12 cebollitas pero la cebollita pues ya póngale ustedes a gusto de ustedes ok si lo hacen también si ustedes gustan pueden ponerle un chilito california anaheim o de este así entero o también chilito serrano o chilito jalapeño lo que ustedes gusten o del güerito pero yo por esta vez no voy a usar chile bueno vamos a picar las salchicha el jamón y el tocino yo por la cebollita ya las tengo aquí limpiecitas ok mientras nuestros frijoles se están cocinando bueno vamos a picar las carnes frías y listo mi gente aquí está ya todo picadito y ahorita les muestro el siguiente paso bueno mi gente en esta cazuela voy a poner el tocino yo sé que quizá muchos de ustedes ya sepan hacer estos frijolitos pero quizá algunos de ustedes no entonces pues les muestro cómo los hago yo esta es una forma en que los hago ponemos el tocino para que suelte ahí la grasita ven aquí ya va soltando la grasita el tocino bueno vean cómo va ya dorándose aquí el tocino y ahí mi gente a un ladito voy a agregar el chorizo y voy a dejar que quede doradito el chorizo bien cocidito aquí lo voy a mezclar voy a dejar que quede bien cocidito el chorizo los frijoles ya casi están listos mi gente ya les falta bien bien poquito entonces mientras los frijolitos se van cocinando hacemos esto lo podemos hacer un poquito antes de que ya estén tan blanditos ok un poquito antes de que se ablanden bien para ya ponerlo así calientito y esto pues huele riquísimo mi gente bueno el chorizo ya ya está bien cocidito vamos a cuidar que no se nos vaya a quemar porque se puede quemar ahí mi gente pues voy a agregar la salchicha y el jamón vamos a mezclar quiero que vean cómo van los frijolitos ya están blanditos a uno le falta un poquito voy a poner un poco de sal para que vayan ahí agarrando la salecita pero no voy a poner mucha porque todo lo que estamos usando ahí de las carnes frías el chorizo, el tocino, todo tiene sal entonces al último voy a rectificar la sal ok, pongo un poquito de sal y voy a dejar que sigan hirviendo un poquito ahí mi gente yo voy a agregar un poquito más de agua yo quiero que queden con mucho caldito los frijoles así que ustedes pónganle ahí caldito a su gusto el agua que estoy poniendo es agua hervida está hirviendo bueno esto ya lo voy a dejar así y ya se lo voy a agregar a los frijolitos ok bueno aquí voy a agregar todo lo que guisamos aquí le puse un poquito de caldo a la cazuela para quitarle todo el sabor ahí esos frijolitos van a quedar muy sabrosos bueno ahora lo que voy a hacer es que ahí también voy a agregar las cebollitas así enteras vean mi gente van a quedar deliciosos bueno vamos a dejar un momento para que se termine de de cocinar aquí agarre muy bien el sabor de todos los ingredientes y las cebollitas queden bien cociditas también ok y vean mi gente aquí están hirviendo los frijolitos vamos a dejar que hirva un ratito para que se mezclen bien los sabores y quede bien bien sabroso mi gente y si ustedes gustan y usan el consomé pueden agregar un poco de consomé yo le voy a agregar una cucharada aquí es el momento de agregarlo bueno mi gente vean como van los frijolitos aquí ya se coció bien la cebollita vean como va quedando ya el colorcito porque ya el chorizo ya está soltando ahí su sabor ya lo soltó ya soltó su sabor ahí miren las cebollitas ya están bien cociditas y como les digo ustedes déjenlo con el caldito que ustedes quieran ok un kilo rinde muchísimo para para los frijoles charros los puede dejar con más caldo nada más en una olla que esté suficientemente grande para ponerle bastante caldito vamos a probarlos a ver si les falta salecita para el gusto de nosotros la verdad mi gente que para mi gusto así están muy bien de sal al principio no le puse mucha sal a los frijolitos porque como les digo ya todo lo demás tiene sal y luego le puse el consomé y pues ya quedó a mi gusto muy bien de sal ya las cebollitas están bien bien cociditas miren yo los dejé media hora media hora más con el fuego bajo bueno ya los voy a apagar y vamos a probar bueno mi gente pues vamos a servirnos un poquito de frijolitos charros para probarlos un poquito así con mucho caldito lo quiero yo con cebollita yo le pongo bastante cebollita porque la verdad a mi me gusta que tenga mucha cebollita mire mire que rico que rico mi gente vamos a probar bueno mi gente pues así quedaron los frijolitos charros espero que les guste que se animen a hacer esta receta pues es muy fácil quizá muchos ya sepan hacerla como les digo pero quizá para alguien de ustedes sea útil esta receta así que es la forma en que yo también hago estos frijolitos charros como les digo a mi me encanta que tenga cebollita por eso le puse bastante pero eso ya mi gente ustedes pónganle a gusto de ustedes si los hacen ok mire el caldito todo está muy muy rico ya ustedes si quieren ponerle picante pues ya le ponen chilito ahí vamos a probarlos están calientitos todavía provechito provechito están bien buenos la sal en su punto eso ustedes pónganle a gusto de ustedes están riquísimos mi gente para acompañar una carnita asada en Sinaloa los usamos para la carne asada yo ahorita pues los voy a comer así nada más así solitos están muy muy sabrosos también muy muy ricos ojalá que se animen a hacerlos mi gente y son muy rendidores con una limonadita mire bueno mi gente pues ojalá que les guste esta receta la hagan y me digan que les pareció si les gustó mi receta regáleme un like suscríbase a mi canal y activa la campanita para que cuando yo suba un video usted pueda verlo gracias por verme mi gente agradezco muchísimo a cada uno de ustedes por estar aquí bienvenido a cada uno de ustedes que va llegando a este su canal gracias mi gente muchísimas gracias y yo voy a seguir disfrutando estos ricos frijolitos charros a mi estilo sinaloense riquísimos adiós